Buenos días amables televidentes, buenas noches amables televidentes, estamos con el doctor Wilmer Arbunate, cirujano general, especialista en cirugía general de la parascópica y de la obesidad, justamente acá en consultorios médicos y de Arnedo, perteneciente a la Corporación Vida de Arnedo y también en las instalaciones de la clínica Doctor Podemos. Hoy vamos a hablar y conversar sobre un tema muy importante que está causando bastante revuelo en nuestro distrito y por ser también la primera vez que se va a realizar a nivel del norte de Chico, que es la operación de manga gástrica. Vamos a consultar con el doctor. ¿Qué es la operación de manga gástrica? ¿En qué consiste, doctor? La operación de la cirugía de manga gástrica es un procedimiento quirúrgico. Dentro de estos están también el balpagástrico, las derivaciones biopancreáticas, la banda gástrica, el balón intragástrico. De todos ellos que mencionamos, el más importante o que más se usa es la manga gástrica y justamente, como bien menciona, el día 16 de junio se va a realizar aquí en Chancay, en Norte Chico, la primera manga gástrica en un paciente guararí. Definitivamente, la obesidad es considerada una enfermedad no transmisible que está aumentando. Actualmente estamos en un más del 60% con pacientes o población de sobrepeso y obesidad entre ellas. Ahora, la pregunta anterior era la manga. La manga es un procedimiento quirúrgico en el cual consiste en retirar un 80% del volumen total del estómago. De esta manera se hace que la cámara gástrica se ve reducida y esto limita al paciente a tener mayor cantidad de hambre, o sea, te da saciedad. Ahora, aparte del efecto quirúrgico, también te hace un efecto metabólico. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que tengan comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, en esos pacientes se ha visto una notable mejoría hasta resolución de muchas de estas enfermedades. Y justamente es por ello que se está realizando este tipo de procedimientos. Ahora, el riesgo para este tipo de cirugías es entre el 1 al 2%. Para esto hay que tener primero una buena evaluación especializada, en este caso con persona, podría ser. Aparte hay un equipo multidisciplinario, vamos a llamar cardiólogo, neumólogo, gastroenterólogo, porque se realiza una endoscopía, exámenes auxiliares, psicólogo, nutricionista. Entendamos por ello entonces que este tipo de procedimientos necesita un equipo multidisciplinario para justamente reducir las complicaciones que, como menciono, son de 1 al 2%. ¿Y el tema postoperatorio, doctor? Con respecto al tema más postoperatorio, el paciente está hospitalizado, en este caso entre 1 a 2 días, y el tipo de convalescencia en donde se va a recuperar, ya puede realizar algunas actividades, es aproximadamente en el octavo día. Y para ello también se debe de seguir y hacer consultas postoperatorias, o sea, controles, en este caso con persona y también con los nutricionistas. Para de acuerdo a ello también darle su dieta. Sí, definitivamente ya en esta parte recuperativa, ya cuando el paciente está con enfermedad, se debe de resolver y dar soluciones. Para esto hay procedimientos quirúrgicos, tratamientos médicos, ya cuando se ha agotado la parte médica, ahí es donde interviene la cirugía. Ahora, es cierto, lamentablemente el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, hace que un paciente, un poblador se vuelva con sobrepeso, con obesidad. Y justamente la obesidad te corta la esperanza de vida, llamémoslo así, porque se va a asociar a otras enfermedades, diabetes, presión, presión alta, colesterol alto, todo ello repercute en la salud. Y qué mejor regalarse a uno mismo una buena salud con una buena evaluación. No hay que llegar un poco tarde, llamémoslo así, para cuando ya esté con la enfermedad, para recién corregirlo. Tratemos estas enfermedades a tiempo para que tengamos mejores resultados y por sobre todo una mejor calidad de vida. ¿Y el saludo por el día del padre, doctor? Por supuesto, saludos a la población chancayana y guaralina por el día del padre, esperando que todos lo pasen en conjunto, en familia. Y qué más regalar salud que a un familiar. Y justamente en ello estamos enfocándonos aquí en la clínica Dr. Poema P. Los invitamos a ustedes a realizarse una evaluación especializada. ¿Y dónde nos encontramos? Aquí en el Girón Junín 378, la clínica Dr. Poema P. Los números aparecerán abajo. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!